Vale, pues yo hace unos años tenía un amigo que con el cual solo iba a... quedábamos solo para ir en skate, entonces un día fuimos al skatepark allí en Reus, en mi pueblo, ciudad y bueno, estaba petado, normalmente está petado de normal porque es el único parque que hay en todo Reus pero ese día más, y entonces vamos, no sé qué, y justo a mí me habían regalado un pack de protecciones con todo, con casco, con maneras, rodilleras, todo, y yo pues súper contento, iba con mi pack, súper contento y llegamos allí, empezamos allí a hacer nuestras cosas y tal, y mi amigo me viene y me dice que ha oído que unos que estaban por ahí decían que para qué iba con tanta protección si no estaba haciendo nada del otro mundo, ¿no? y yo pues me piqué un poco, pero todo quedó allí, ¿no? Ahí está. Y al día siguiente le digo a mi amigo oye, vamos mañana otra vez, por la mañana seguro que no hay nadie y vamos así a probar cosas más arriesgadas pero sin que hubiera tanta gente porque claro, si me caigo pues da vergüenza vamos, quedamos allí, por la mañana era... había un solaco que flipas era verano y la rampita más pequeñita de todas, venga vamos a probar esa tú, hazlo tú, no yo, si lo haces tú lo hago yo, vale, entonces yo lo hago, me caigo para atrás, me caigo así como de lado, me aplasto y ahí me quedo, ahí me quedo en el suelo y hacía un solaco y yo no podía moverme y mi amigo me pregunta qué te pasa, no sé qué y yo me da el esternón, no puedo, me duele y no podía me quedé allí un ratito y hasta que me vi con la capacidad de levantarme y poquito a poquito pues ya nos fuimos para casa pero no he vuelto a bajar una rampa nunca más